Yo quiero expresar el luto que los colombianos de bien que amamos nuestras fuerzas militares sentimos en el corazón. Y quiero manifestar también que como ciudadana me siento absolutamente desprotegida por este gobierno y por las órdenes que dicta el presidente Santos. A nadie, a ningún ejército del mundo se le ocurre desactivar los bombardeos. Esto pone en desventaja a la fuerza pública y está demostrado desde que se anunciaron que se han incrementado las bajas en los militares y en los policías. Renunciar a la ofensiva militar es entregar nuestra fuerza pública como quien pone los soldados para que jueguen tiro al blanco. A mí me parece que la responsabilidad del presidente es profunda y puede generar una omisión e incluso de los altos mandos y del ministro de Defensa. Yo quiero también alzar mi voz de protesta porque considero que esta actitud de beneplácito a las exigencias que hacen las FARC y que no hemos aprendido en 50 años que ellos el único diálogo que entienden es el homicidio, el desplazamiento y el secuestro es que este gobierno esté facilitando el crimen y legalizando el terrorismo, como lo dijo el presidente Uribe. Con la idea de que el secuestro es conexo al delito político y el narcotráfico también y con la idea de que hay que darles todo lo que pidan, señores, después de este gobierno no vamos a recoger Colombia de a pedacitos. Yo le pido a Dios que todos los que trabajamos por construir esta patria tengamos la bendición de poder reconstruir este país.